Con una deuda de más de 5.000 millones de euros, la inmobiliaria Martinsa ha protagonizado la mayor quiebra empresarial de la historia española. La compañía, presidida por Fernando Martín, suspende pagos en un desesperado intento de mantener la viabilidad de su negocio. Se cuenta con 173.000 viviendas en su cartera y más de 28 millones de metros cuadrados. Hola, muy buenas tardes. El alcance de la quiebra de esta empresa no solamente es un símbolo del pinchazo inmobiliario del fin de ladrillazo. Tiene más consecuencias. La primera, hoy mismo, ahora, en la bolsa. Imagen en directo van a ver del parque madrileño. A esta hora, todas las empresas del sector inmobiliario y de la construcción y algunos bancos a los que Martinsa debe grandes sumas de dinero caen con fuerza. En esta negra jornada para los inversores, el índice pierde más de un 3%. La suspensión de pagos de la mayor inmobiliaria del país, Martinsa, ha provocado un cataclismo en la bolsa que está registrando una caída que ha llegado a rozar el 4% esta mañana. El IBEX se ve arrastrado por bancos, por constructoras y, sobre todo, por el desplome también de otras inmobiliarias. Vamos ahora en directo hasta el parque madrileño. Ahí está Macarena Rivera. Macarena, cuéntanos, ¿cuánto está cayendo el IBEX ahora mismo? Buenas tardes. El IBEX se recupera ligeramente y pierde el 3%. Aún así, la bolsa está sufriendo la cuarta mayor caída del año. Ahora, el índice lucha por mantener el soporte de los 11.000 puntos, un soporte que ha perdido varias veces a lo largo de esta mañana. No se salvan de la quema el resto de las bolsas europeas, aunque todas con descensos algo más suaves que los de la española. Y es que la tormenta del ladrillo está arreciando con toda su fuerza en los parqués. Para que se hagan una idea, renta corporación cae cerca de un 18%. Y en medio de este ladrillazo bursátil, el euro alcanza su máximo histórico al cambiarse a 1,60 dólares. Y Wall Street avisa, su mercado de futuros está en negativo. Hoy va a ser un día de infarto para los inversores. Es una de las consecuencias de la mayor suspensión de pagos de la historia en España y una evidencia del gran pinchazo de la burbuja inmobiliaria en nuestro país. Martinsa, la inmobiliaria del que fuera durante apenas unas semanas fugazmente presidente del Real Madrid, Fernando Martín, ha tenido que recurrir al concurso de acreedores al ser incapaz de hacer frente a una deuda de más de 5.000 millones de euros. 5.200 millones de euros de deuda han hundido la inmobiliaria, la más grande del país. Martinsa ha sido incapaz de digerir la compra de Fadesa por 2.000 millones en el peor de los momentos, justo cuando se iniciaba el declive del ladrillo. Su presidente, Fernando Martín, ha estado buscando financiación desesperadamente las últimas semanas, pero los bancos le han dado con la puerta en las narices. También el ICO, que le denegó hace unos días un crédito de 150 millones con el que hubiera placado a sus acreedores. Es el fin de los sueños expansionistas de Fernando Martín, el que también fuera presidente del Real Madrid. Pretendía crear la empresa inmobiliaria más importante, con las reservas de suelo más grandes de España. Pero la inmensa deuda contraída ha acabado con su objetivo. Hoy el sector salía en su defensa. Es un buen profesional, creo que es un señor que se ha comprometido mucho con el sector, que ha generado muchos puestos de empleo y capacidad de trabajo, una gran capacidad de trabajo. Ahora el trabajo que peligra es el de un tercio de la plantilla de Martín Safadesa. El comité de empresa se reunía hoy para hablar de un expediente de regulación de empleo. La cifra del expediente, por lo que entendemos, puede afectar a unos 234 o 240 trabajadores. A pie de obra las cosas tampoco están claras. Está parado, aquí ya no se construye más. Aquí ya hasta que se construya, seis meses, siete, ocho, no sé, hasta que den. Cerrar a Martín Safadesa pues nos quedaremos todos parados. Y nos iremos pues donde podamos. La suspensión de pagos de Martín Safadesa es la mayor de la historia económica española. Martín se dispone de 173.000 viviendas en cartera. 6.700 familias estaban a finales de 2007 a la espera de recibir de Martín Safadesa las llaves de sus nuevas casas. La constructora está obligada en cualquier caso a terminarlas o en su defecto a devolver el dinero más intereses. Vamos en directo a una de esas promociones, a una promoción de esta inmobiliaria en Valladolid. Allí está Jesús de la Torre. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, esta es una de las promociones que tiene Martín Safadesa en Valladolid. Precisamente la tierra natal de su propietario, de Fernando Martín. Es una promoción de 457 chalets, de los cuales 50 todavía están por vender. Hoy en este punto de información, en esta caseta de información no se habla de otra cosa, de la crisis de la empresa que ha construido sus viviendas. Hay cierta preocupación entre los vecinos que ya están viviendo en ellas. Pero sobre todo preocupación y desconcierto entre los cientos de propietarios que están a punto de entrar en una vivienda construida por Martín Safadesa. Ahora mismo ellos se enfrentan a una situación por lo menos inestable. Son 450 viviendas a 15 kilómetros de Valladolid. Martín se lanzó la promoción hace tres años y la mayoría están vendidas. Los vecinos aseguran que allí se sigue trabajando. Vamos, aquí se ha visto la gente viniendo a trabajar y eso hasta hace nada. El precio es que esto tenía que caer por algún sitio, eso está claro. En esta otra urbanización de Sitges, en Barcelona, otras 34 viviendas están pendientes de ser vendidas. En total, 6.700 familias que compraron el año pasado viven con el corazón en el puño. No saben si llegarán a estrenar sus casas. Martín Safa es la primera grande en caer, pero la crisis en el sector se palpa a pie de obra. Este año menos trabajo. Tenemos que trabajar más para ganar lo mismo. Ahora mismo no estamos cogiendo ninguna obra y estamos todos pendientes de terminar esta obra y a ver qué hacen con nosotros. Se construye menos y las empresas suministradoras también recortan plantilla. El Grupo Roca ha anunciado un expediente de regulación de empleo. 400 trabajadores se irán a la calle. La verdad es que se debe venir desde mediados del año pasado. Hay una bajada de producción, los contratos no se renuevan. Todas las empresas suministradoras sufren la crisis del ladrillo. La construcción, una vez que para la construcción, para todo el mundo. Va poquito a poco, primero pararán el ladrillo, después pararán el que pone el suelo, electricista, fontanero, carpintero. Menos trabajo se traduce en más paro. La imagen lo dice todo. El desempleo se nota a la puerta de las oficinas del INEM. En algunas hay que hacer cola durante horas para pedir la prestación del desempleo. Sobre esta suspensión de pagos, el Partido Popular ha exigido hoy al gobierno que aclare si antes de las elecciones mantuvo a flote a Martins artificialmente y si le prometió un crédito oficial que después del 9 de marzo no ha concedido. Le exigimos que nos aclare si se produjo por parte del gobierno, si se ofreció por parte del gobierno, algún tipo de expectativa, algún tipo de garantía a Martinsa para evitar que la crisis se produjera en plena campaña electoral y si esa expectativa y si esa garantía que se le ofreció a Martinsa ha traído como consecuencia que la crisis haya empeorado. Hoy además hemos sabido que los precios de la vivienda libre no es que suban poco o estén ya congelados. Es que por primera vez han caído de un trimestre a otro. Las viviendas nuevas han experimentado tres décimas de descenso de marzo a junio. Si hacemos el cálculo de los últimos 12 meses, los precios de los inmuebles apenas suben un 2%. Eso es muy por debajo del IPC que se situó en el 5% en junio. Es decir que en términos reales se puede afirmar que los precios de las casas bajan hasta un 3% en los últimos 12 meses.